Continuamos con más información, diversos trámites se pueden adelantar en la personería municipal, así lo han hecho durante los últimos años los sonzoneños. Dentro de las acciones adelantadas por la personería se encuentra la atención a víctimas del conflicto armado. A la fecha tenemos en el municipio de Sonzón, con la colaboración de los enlaces municipales, que en esta vigencia nos acompaña la señorita Zared Pérez, que ha hecho un proceso muy importante de articulación con nosotros y tenemos para decirle a la comunidad sonzoneña que en todo este tiempo hemos gestionado 10.985 solicitudes de ayudas humanitarias que equivalen a 5.404 millones de pesos en todo este periodo, que también en este periodo hemos ayudado con la unidad de víctimas a que sean entregadas 1.297 indemnizaciones administrativas por otros hechos victimizantes que equivalen a 8.463 millones de pesos, es decir que en materia de víctimas tenemos unos buenos números para mostrarle a la comunidad sonzoneña. En total en estos seis años se han incidido para que la comunidad tenga en este municipio 13.881 millones de pesos por concepto de ayudas humanitarias e indemnizaciones. Otro de los datos importantes que teníamos para presentar es que durante todo este periodo se recibieron desde el 2012 aproximadamente 5.000 declaraciones por hechos victimizantes en el marco del conflicto armado, eso contribuye a que el Estado supere los niveles de su registro que tienen en esta región. Otro de los trámites que se realiza con gran frecuencia en la personería municipal son las acciones de tutela, teniéndose una estadística de dos tutelas por día. Desafortunadamente la tutela se está convirtiendo también en un asunto de trámite para poder acceder a los servicios de salud, digamos que el porcentaje más alto de demanda en acciones de tutelas es el derecho a la salud, luego le siguen derecho de petición, el tema de libertad y otras acciones constitucionales. También, digamos en el marco de esas acciones que emprendemos nosotros, tenemos un buen balance de colaboración a la comunidad sonsoneña, como son los procesos de filiación, los procesos de alimento, los procesos ejecutivos, son también otros servicios que presta también la personería municipal. En la actualidad, la personería municipal de Sonsón cuenta con cuatro profesionales en derecho al servicio de la comunidad.